Nos recrotraemos en el tiempo 2002, escenario del Lodo Super Deportivo y comenzaba a sonar este tema que se llama... ¡El avión! ¡Cante, Landy, cante! ¡Buenas noches, gente! ¡Gente, amiga! ¡Los cago amando, loco! ¡Miro el cielo! ¡Cada vez estás mal! ¡A ver un poquito! ¡A ver, a ver! ¡A ver que canten! ¡Un poquito más de huevo! ¡Muy fuerte! ¡Que yo sin dueño! ¡Mi amor, mi alma y mi ser! ¡Miro el cielo! ¡Cada vez estás más lejos! ¡Miro el cielo! ¡El avión se va! ¡Se va, se va! ¡Y no volverá! ¡Se va! ¡Me deja triste y en soledad! ¡Parelo Cueve! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va mi ilusión! ¡Se va! ¡Me quedo solo! ¡Se va de ese avión! ¡Esta es el avión! ¡Directo loco! ¡El boi! ¡El boi! ¡El boi 743! ¡Parelo Cuiabá! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡¿Cómo? ¡Chuli! ¡Mari! Para el loco Shuri Para el loco Shuri Y Mari Y Mari Miro el cielo Cada vez estás más lejos Miro el cielo El avión se va Se va, se va, se va Y no volverá ¡Ay loco! Se va, me deja triste Y en soledad Se va, se va, se va Se va mi ilusión Se va, me quedo solo Se va de ese avión ¡Eh! El loco chino, loco Para el loco Bostero de Arguello Santulín, Guilla Azul ¡Eh! Para el Picú A ver, arriba las palmas, loco Arriba las palmitas, loco Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Eh! Los viquitos De Chiape A ti me gustan las mujeres, loco Me gustan las mujeres Y es en solita La mujer a mí me gusta Pero solterita Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Y es en solita La mujer a mí me gusta Pero solterita ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos adelante! ¡Habla Crazy! ¡Voy a llamar! ¡Habla chica de suerte! ¡Ay! ¡Qué vida más buena! La que llevo yo ¡Qué vida más bella! La que Dios me dio ¡Vivo solterito! ¡Sí señor! ¡Cómo quiero yo! ¡Sí señor! ¡Vivo solterito! ¡Sí señor! ¡Cómo quiero yo! Me gustan las mujeres Y yo un buen vacilón Pasármela bailando Hasta que salga el sol Pasármela bailando Hasta que salga el sol Siempre me voy de fiesta Cuando todo solterito A la de esa no me llevan Ni siquiera marradito A la de esa no me llevan Ni siquiera casadito ¡Eh! No quiero casarme No, no, no No, no Conmigo que quiero Vivir solterito No quiero casarme No, no Conmigo que quiero Conmigo que quiero Vivir solterito Ajá Lo único que quiero Vivir, 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 vivir ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! El loco Eves El loco Eves El loco Eves El loco Eves Lo único que quiero Vivir solterito No quiero casarme No, no, no Conmigo que quiero Vivir solterito Lo único que quiero Vivir, solterizo amor Para el loco mayor de la cuarenta Para el loco ricachá La callejera, los playeros, los locos marginales La vagancia, loco, la cadera La vagancia, la cadera